Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Alelópolis. En este video vamos a estar hablando de 5 lugares embrujados en el mundo. Así que sin más que decir, aquí les dejo mis redes sociales y ahora sí comencemos con el video. Número 5. Las catacumbas de París. El origen de las catacumbas llega gracias a la aglomeración de restos humanos de los cementerios de París. Los cementerios estaban tan llenos de cadáveres que estos eran focos de enfermedades e infecciones para los habitantes de zonas cercanas. Tanto era el peligro que las autoridades parisinas se vieron obligadas a buscar un nuevo lugar para almacenar los cadáveres. Fue así que se comenzaron a trasladar los restos de cadáveres dentro de inmensos túneles debajo de todo París. Creando así las catacumbas parisinas. Estas catacumbas acumularon aproximadamente 6 millones de cadáveres. En las cuales los huesos están acomodados en forma de murallas para poder permitir el paso por en medio de ellos. Dentro de las catacumbas se han encontrado de todo. Cientos de grafitis, restos de rituales siniestros y también restos de misas negras. Las catacumbas son tan largas que abarcan aproximadamente 300 kilómetros. Pero el acceso público es limitado ya que solo se encuentra abierto al público un kilómetro y medio. Las catacumbas de París son un lugar muy muy grande y es muy fácil perderse dentro de ellas. Por lo cual si quisieras recorrerlas tendrías que ir de la mano de un guía turístico. Muchas leyendas e incluso películas cuentan las historias de mucha gente que se ha perdido dentro de los túneles y que no han logrado salir. Una de las historias que más se escuchan entre la gente parisina es la de una mujer vestida de blanco que se encuentra dentro de los pasillos buscando por su víctima. La víctima suele ser algún turista desvistado o que por equivocación se va por otro camino o que no sigue las reglas del guía turístico y se desvía por otra parte. Es ahí cuando esta mujer se aparece para llevárselo consigo y nunca más ser visto. Sin duda muy aterrador pero también muy interesante. El castillo Loftus Hall. Catalogado como uno de los lugares más embrujados de Irlanda, este lugar lo ha visto de todo y por ello tiene muchísimas muchísimas historias. Plagas, capturas y millones de tragedias han sido vistas dentro de las paredes de este castillo. Lo que hace que este lugar cuente con tantas historias y leyendas fantasmales que se cuentan hasta el día de hoy. La historia de este castillo comienza aproximadamente en el año 1170 después de Cristo, cuando Raymond Fitzgerald, mejor conocido como El Gordo, compra un pedazo de tierra en donde construye su propiedad, al cual le da nombre de El Castillo Houseland. El castillo le pertenece a la familia de Reitman por muchos años hasta mediados de 1600, ya que en él es entonces heredero del castillo, fallece y la familia es desalojada del lugar. Es entonces cuando en 1666 Henry Loftus compra el castillo y lo renombra a Loftus Hall, lo que le da su nombre actual. Existen muchos misterios e historias de terror que rodean este lugar, lo cual hace tan popular a la mansión. Una de las leyendas más contadas es la de una mujer de nombre Anne, la cual se enamora de un hombre que llega pidiendo asilo a su casa. La familia de Anne acepta darle asilo a este hombre por algunas semanas, y un día mientras Anne y este hombre estaban jugando a las cartas, a Anne se le caen algunas. Y al tratar de recogerlas y agacharse, se da cuenta que este hombre, en lugar de tener pies, tiene pezuñas. Por lo que por fin este hombre se revela ante todos como el mismísimo diablo. Y es aquí que, entre risas, el diablo se convierte en una bola de fuego para luego desaparecer del lugar. Esto lo que hace es dejar a Anne en un estado de trauma del cual nunca se recupera. Por lo cual la familia de Anne decide encerrarla en un cuarto en el cual muere muchos años más tarde. Pero se dice que su espíritu nunca pudo descansar en paz. Por lo que hasta ahora se le ve llorar y sollozar por los pasillos del castillo. Número 3 La Isla de las Muñecas A 20 kilómetros de la Ciudad de México se encuentra la Isla de las Muñecas, la cual es conocida por los cientos de muñecas que adornan el lugar. El espeluznante inicio de esta isla se le debe completamente a Julián Santana Barrera, un hombre quien hace muchos años decidió habitarla. Él cuenta que un día mientras merodeaba la isla, Don Julián se encontró con el cadáver de una pequeña niña que murió ahogada en uno de los canales. Este hecho perturbó a Don Julián de una manera muy grande, ya que el pobre vivió sin paz y con mucho temor desde aquel día que encontró el cadáver. Pues él decía que todas las noches él sentía la presencia del espíritu de esta niña. Los gritos y quejidos se escuchaban alto y claro, por lo que a Don Julián se le ocurrió la idea de colgar y llenar la isla con muñecas. Ya que según él, esto le daría protección y alejaría el espíritu de esta niña. Aparte de que también esto ahuyentaría a las almas en pena. Cada vez que Don Julián se encontraba con muñecas, las llevaba consigo hasta la isla para así seguir adornándola. No importaba si las muñecas estaban rotas, si eran desechadas, si se las encontraba en el piso o si eran nuevas también. Él se las llevaba consigo para seguir adornando la isla. Otra de las cosas que Don Julián también contaba es que en esa misma isla también se aparecía una sirena. Y esta sirena le decía que algún día se llevaría a Don Julián con ella. Un día, mientras pescaba, a Don Julián le dio un infarto y cayó al agua. Fue su sobrino quien descubrió el cuerpo y el cual cree que fue la sirena quien cumplió la promesa de llevárselo. Hasta la fecha, y a pesar de que Don Julián ya no está con nosotros, los turistas siguen llevando muñecas a la isla para seguir con la traición. El túnel de los gritos. Ubicado en Canadá, cerca de las Cataratas de Niágara, este lugar es un pequeño túnel que antes servía como paso peatonal. Este túnel se encuentra debajo de las vías del tren que conectan Estados Unidos y Toronto. Según cuenta la gente que lo ha visitado, el túnel es tan oscuro y estrecho que no te deja ver más allá de tu nariz. Lo cual da lugar a muchas historias y muchas leyendas muy interesantes. Una de las cosas que la gente cuenta es que si intentas prender un cerillo mientras estás dentro del túnel, vas a sentir un aire frío y a una presencia quien intentará apagar el cerillo inmediatamente. Una de las leyendas más famosas del lugar es sobre una niña la cual corría encendida en llamas desde su granja familiar. En esta granja se había iniciado un fuego, por lo que la niña en desesperación comienza a correr. Pero al llegar al túnel ya era demasiado tarde y la niña fallece en el lugar. Otra de las versiones de esta historia habla sobre esta niña, la cual es asesinada y quemada por su propio padre. El cual quería venganza por haber perdido la custodia de su hija. De estas dos versiones se explicaría la obsesión de esta presencia por querer apagar los cerillos cuando se está dentro del túnel. Se dice que esta presencia es el espíritu de la niña, la cual está muy asustada por el fuego, ya que le recuerda a cómo murió. La isla Poveglia. También conocida como la isla sin retorno, este lugar está ubicado al norte de Italia. La tenebrosa historia de Poveglia comienza durante la época romana. Todo empieza cuando a inicios de la época del renacimiento, Europa sufre de la peste bubónica. Tantas eran las víctimas de esta enfermedad que los cadáveres comenzaron a apilarse muy rápidamente. Ante la desesperación de los habitantes, las autoridades deciden llevar los cadáveres hacia la isla de Poveglia, en la cual los cuerpos eran puestos en fosas para luego ser incinerados. Esta idea pareció funcionar de maravilla, por lo cual los médicos y las autoridades decidieron llevarlo un paso más adelante. Por lo cual se acordó no solo llevar cadáveres, sino también a cualquier persona que presentara los síntomas de la peste bubónica. Una vez en la isla, las víctimas eran tratadas como cadáveres y eran incineradas vivas. Se dice que los crematorios eran tan gigantes que hasta el día de hoy las olas arrastran restos de humanos hacia las costas. Luego de muchísimos años, en la isla se construyó un hospital psiquiátrico, en donde muchos de los pacientes juraron haber visto fantasmas de las víctimas. Ellos también decían haber escuchado gritos y lamentos de la gente que murió ahí, pero al tratarse de enfermos mentales, nadie les creyó. Las cosas no mejoraron en esta isla, ya que los doctores comenzaron a experimentar con los pacientes del hospital, los cuales sufrían horrores inhumanos ya que eran torturados día y noche. Una de las leyendas cuenta que después de tantas torturas hacia los pacientes, uno de los doctores que las practicaba decidió subir hacia lo más alto de la torre del campanario del hospital, para así saltar y acabar con su vida. Una de las enfermeras se dio cuenta de lo que estaba pasando y al correr para tratar de salvar la vida del doctor, una niebla espesa comenzó a salir y estranguló al doctor hasta la muerte. Se cuenta que el espíritu del médico aún rodea el campanario y que de vez en cuando se escucha a la campana sonar, sin que nadie esté cerca. Cabe decir que este hospital psiquiátrico fue cerrado luego de este incidente. Esta isla le perteneció por muchos años al gobierno, pero recientemente una familia trató de comprarla. Y luego de haber pasado una noche en ella, la familia decidió irse para siempre y no comprar la isla después de todo. Y así han pasado muchos hechos espeluznantes de los cuales la gente habla. Al momento, esta isla se encuentra cerrada al público. Y bueno, hasta aquí nuestro top 5 de lugares embrujados en el mundo. Espero que les haya gustado mucho y si fue así, por favor denle like a este video y suscríbanse aquí abajito, por favor. Aquí les dejo una vez más mis redes sociales por si quieren seguirme. Esto es Alolópolis y nos vemos pronto con el siguiente video. Bye! Alolópolis